No hay más amistad, no hay el guardapatio, no hay ser más allá. No hay más amistad, no hay el guardapatio, no hay ser más allá. De monte de caballos, no empuses el papado que te has. Con el alma en un hilo, generalista, que viva y raro. Con el alma en un hilo, generalista, que viva y raro. Como un rato de ceriso, si por tu culpa tengo mujer. Morena cerrillana, con alma y vida, me cantaré. Todos los carnavales para cerrillos, me llevaré. ¡Viva y raro! Llego sí y raro, bailamos juntos y descansar. En el medio de los puentes y serpentinas del carnaval. En el medio de los puentes y serpentinas del carnaval. El colé de cenizas enharinados no vio pasar. Y en la academia y saina vuelvo a mi rancho y posada. Y en la academia y saina vuelvo a mi rancho y posada. No voy a olvidarte ser yo si por tu culpa tengo mujer. Morena cerrillana con alma y vida te cantaré. Todos los carnavales para cerrillos te llevaré.